¿Cómo está, alcalde Rodolfo Cártel? Lo habíamos anunciado, ya estaba sentadito ahí el alcalde de la Florida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Connie. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de hartos temas, pero quiero preguntarle primero a usted que ha sido muy crítico del gobierno en el tema de seguridad. En varios temas, pero en el tema de seguridad concretamente, el hecho de que se haya aprobado y que ya esté, digamos, avanzando el proyecto de ley presentado por este gobierno que pretende atacar el tema del crimen organizado, ¿a usted le parece una buena noticia, una buena herramienta para luchar contra lo mismo que usted ha tenido que enfrentar en su comuna? No, me parece una buena herramienta, me parece una extraordinaria herramienta. Lo que sí hay que decir, y por eso era tan inútil esta discusión que trató de instalar el subsecretario Monsalve, se necesitan medidas de corto plazo, otras de mediano plazo y otras de largo plazo. Esto probablemente es de mediano plazo porque se va a tener que implementar con el tiempo los juicios, no se aceleran, los juicios en Chile son lentos. Hemos visto casos dramáticos que después de años de proceso terminan en nulidad. Aunque cambie la ley, el tipo penal cambie y se hagan más expeditas varios mecanismos probatorios, los juicios en Chile van a seguir siendo razonablemente largos, no menos de un año. Entonces también es cierto que los chilenos no van a tener resultados inmediatos y el delincuente va a demorar un tiempo mayor en cambiar su cultura, pero creo que va en la línea correcta. Es lo que tenían que haber hecho hace muchos años los distintos gobiernos, no solo este, el anterior también. O sea, usted reconoce que al menos este gobierno hizo algo que ninguno había hecho hacia atrás. Yo tengo una conducta invariable. Yo no me pierdo ni un minuto en reconocer al adversario cuando hace las cosas bien y en esto lo hicieron muy bien. Y está reconociendo un cambio en el foco. Y la pregunta que uno escucha incluso en las conversaciones de sobremesa, de amigos, de familias, de colegas. ¿Este cambio en el foco y en la intensidad de acelerar ciertas leyes es fruto de la convicción o usted cree que es oportunismo político? ¿Quisiera creer que es convicción? ¿Qué cree? Es que de verdad, más fácil para mí como político de oposición sería decir que creo que son unos oportunistas. Pero quiero creer que es convicción por la persona de Gabriel Boric. ¿Es legítimo cambiar? Es legítimo cambiar, pero hay contradicciones demasiado brutales. O sea, cuando tú ves lo que ocurrió con este señor K-pop, el incendiario. Uno de los indultados. ¿Pasó ahora? Brandon. Brandon, sí. O sea, no pueden decir que no sabían. Esta generación que está tan conectada a las redes sociales, no pueden decir que no sabían que tenían un tutorial donde este tipo se jactaba de manipular y enseñar a otros a manipular bombas molotov. Yo quiero creer que el presidente Boric ha hecho un cambio. Es un hombre culto. Creo que ama Chile, pero creo que tiene demasiadas contradicciones que minan su credibilidad. Ha perdido demasiado tiempo para pedir disculpas, además, por los errores que ha cometido. Y creo que además tiene una conducta que es aún peor. Siempre se esconde detrás de otros para no asumir su responsabilidad. Yo creo que si hay un paradigma de quien tiene mayor poder, también tiene mayor responsabilidad. No dejar caer a otro a lo fusible, sino que asumir que aquí hay una política de Estado que fracasó rotundamente, particularmente en los indultos, en donde por primera vez en la historia estos indultos se convierten en un culto de los amigos, del sector político. No sabemos si está pagando favores a Hugo Guterres y al Partido Comunista, porque lo que no pueden decir es que no sabían a quién estaban indultando. Ya, usted emplazó, de hecho, esta semana al presidente Boric. Dijo concretamente, usted tiene la obligación de salir a explicar esto. Le quiero preguntar, ¿cuál es la relación que ve usted? Porque finalmente usted sale a emplazarlo como, en calidad de qué, de alcalde de la Florida. ¿Por qué usted emplaza al presidente Boric a salir a explicar esto? ¿Tiene alguna relación, usted está haciendo alguna relación de los indultos con los problemas de seguridad o delincuencia que tenemos en el país? Chile necesita urgentemente recuperar la credibilidad de sus autoridades. En la policía, en los tribunales, en el presidente de la república, en los alcaldes también. La presidencia de la república es un, más allá de quien la habita, como le gusta decir a ellos, o más allá de quien detenta el cargo de presidente de la república, es algo que nos han orgullo sido siempre. Yo no voté por Bachelet, pero era mi presidenta. Yo no voté por Lago y me sentí orgulloso cuando Lago encaró a los bolivianos por el tema de las relaciones. Siempre el presidente ha sido un personaje que constituye un elemento de unidad. ¿Está orgulloso Gabriel Boric? No. Claramente no. No, ¿está orgulloso? No, no estoy orgulloso. ¿No es su presidente? No, lo acabo de decir, que es mi presidente. Ah, ya. Pero no siento orgullo porque creo que lo ha hecho muy mal. Ha denigrado el cargo de presidente de la república. Creo que para él es muy malo, como persona. Creo que le queda muy poco tiempo para corregir, porque la credibilidad que tiene hoy día es tan delgada como una capa de hielo. La oposición lo puede ayudar a corregir. Quedan tres años, no es tan poco. Quedan 75% del periodo. ¿Se deja ayudar el presidente? Mira, te voy a contar una infidencia, Matías. El presidente fue a la Florida hace un par de meses atrás. Iban bien preocupados porque pensaban que yo iba a ser muy agresivo. Me acuerdo que a la avanzada presidencial les dije, no se preocupen. Yo no me pierdo en un minuto. El presidente de todos los chilenos también es mi presidente. Y el acto se resultó impecable. Y tuve un minuto de confianza el presidente y yo, sin ser amigos, probablemente sin caernos ni bien. Y yo en un minuto le dije, presidente, usted está en los zapatos de Allende, en los zapatos de Frey. No se pierda en un minuto. Todos le vamos a ayudar. Y hasta ahí llegamos. Le hemos mandado, yo personalmente... ¿Nunca más un contacto? Le he mandado mensaje mil veces, presidenta, hagamos cosas en conjunto. Yo no necesito su popularidad para tener éxito yo. Es porque creo de verdad que estamos en un minuto de no retorno, un punto de no retorno en ciertos temas. La delincuencia en particular, Connie. Perdón, ¿usted le ha mandado mensaje al presidente para ofrecer su ayuda en las materias que conoce por la Florida? Dos temas. ¿Y no le han respondido? ¿Y con qué le he mandado mensaje? Analia Uriarte sabe perfectamente, hace por lo menos cuatro meses, hablemos del tema de la adopción. Ustedes saben que yo he vivido la maravilla de la adopción en términos personales. Pero yo soy un afortunado. Hay muchos papás que no tienen esa suerte. Y muchos niños particularmente que siguen esperando un tiempo. Le dejé el teléfono, le dije, juntémonos, tengo una propuesta. Hablé con Pedro Araya en la Comisión de Constitución, en el Senado. Ese es un tema. Y en seguridad es lo mismo. Mira, Pepe Aut, les dijo ayer por Twitter, no dirán que ahora que Pepe Aut es asesor mío. Les dijo, en vez de sumar, chaquetean. Nadie piensa que la demolición de las casas narcos sea la bala de plata. Pero puede ser una política más y ojalá fuera una política nacional. Le mandamos mensajes a la ministra Toá y al presidente de la república. Cero respuestas. Entonces... Perdón, sobre las casas, le mandó mensajes. ¿Con quién y qué y cuándo? En público, por Twitter. ¿Y ha intentado una reunión en privado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo personalmente, cuando te digo que no me siento orgulloso del presidente, no es una buena noticia. No es una buena noticia. Don Antonio, ¿otros alcaldes que pueden tener el mismo problema que usted? Se me viene a la cabeza de Tomás Vodanovic, que es del círculo político, del presidente o del mismo grupo político. ¿Conversa con ellos estos temas? Sí, lo conversamos, sin duda. Pero también es cierto que en el mundo de los alcaldes compartimos muchos diagnósticos y a veces las soluciones no las encontramos. Pero hay momentos en que el país se tensa y que se razonan con la lógica de la trinchera. Y eso es muy difícil. Es una parte de nuestro subdesarrollo casi mental. De no atrevernos a cruzar la trinchera. Yo de verdad creo que uno se ennoblece cuando uno es capaz de reconocerle algo valioso del del frente. Y más todavía cuando se defienda a alguien del frente. Mis colegas alcaldes en eso creo que de repente tienden a reconocer domicilios demasiado estrechos. Ahora, el tema de las casas narcos, por ejemplo, o esta actitud de enfrentar con medidas prácticas temas concretos, ya empezó en el norte. Nos dicen que en Calama está por ocurrir. Acaba de ocurrir en Pedro Yercerda, con la demolición también que encabezó la alcaldesa de esa comuna. ¿Usted cree que debiera ser una política nacional? ¿Que la debiera asumir el Ministerio del Interior? ¿Ponerse a demoler casas en los distintos municipios? No tengo la autoridad, ni tampoco la ambición de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Lo dice bastante, alcalde. No, no, en eso estaba equivocado, Connie. Lo que yo estoy transmitiendo es que estamos en un momento que necesitan urgencias. No podemos seguir pensando que estamos en un estado normal. Los delincuentes nos declararon la guerra, y el narcotráfico nos declaró la guerra hace rato. Y usted dice frente a situaciones extraordinarias, medidas o soluciones también creativas y extraordinarias. Y urgentes. Ok, y ahí vamos a su medida, ¿cierto?, de la demolición de las narcocasas. Primero quiero preguntarle, ¿cuánto le cuesta al municipio demoler una de esas casas? Nada adicional a su presupuesto normal, porque son puros funcionarios municipales y maquinaria municipal. ¿Cuánto le cuesta? Lo que cuesta cualquier demolición que hacemos permanentemente. ¿Pero hacen demoliciones permanentemente? Sí, claro. ¿Por qué? Cuando hacemos obras, por ejemplo, en un parque, tenemos que remover tierra. Bueno, pero eso está considerado dentro de los costos de hacer un parque. En este caso, ¿cuánto le cuesta esta política que está llevando a cabo de demoler casas narcos? Lleva tres, ¿cierto? Sí. ¿Faltan 16? 20, 17. 17, porque son 20 las que tienen estipuladas como para demoler. Le pregunto esto porque, en el fondo, las políticas o las medidas también se evalúan de acuerdo a su efectividad, digamos, su eficiencia. Si es carísimo y no cambia nada, es una mala política. Si no es tan caro y cambia algo, es una buena política. Por eso le pregunto y parto por la pregunta de cuánto le cuesta al municipio. No, me he hecho lo estuve porque es bien marginal, porque son los vehículos que se usan todos los días para distintas labores y son funcionarios que trabajan en su horario de trabajo normal. Pero, espéreme, antes que me haga la invitación, yo quiero seguir haciéndole la pregunta. Vamos paso a paso, digamos, sobre esta política. Quiero preguntarle cuál es la teoría que hay detrás. Porque usted lo ha dicho. Nadie va a creer que esto es, lo dijo acá recién, una forma que va a terminar con el narcotráfico, ¿cierto? Entonces, cuéntenos, ¿para qué lo hace? ¿Cuál es la tesis que hay detrás? Pensando en que a alguien que le demuele la casa y que es narcotraficante y, por lo tanto, tiene recursos, se va a cambiar a la casa al lado o a la comuna del lado. Usted es dos de los periodistas más mateos del periodismo chileno y saben perfectamente que esto no surgió de una idea de la Municipalía de la Floriana y de su alcalde. Usted lo ha contado. Fue la Fiscalía la que nos dijo, tenemos un problema. Nosotros perseguimos, encarcelamos y a veces condenamos incluso, pero las casas siguen funcionando como albergue de delincuentes o centros de tráfico o albergue de armas. Y nos dicen, ¿qué podemos hacer? Y nosotros volvimos sobre la ley, nos dimos cuenta que la ley general del periodismo permite demoler ampliaciones ilegales. Le dijimos, mire, acá está. Acá tenemos una herramienta por donde podemos ayudarle al Ministerio Público. Que hay muchas, digámoslo, que hay muchas casas que tienen ampliaciones ilegales en Santiago y en todo nuestro país. Es la realidad del pueblo chileno que con mucha fuerza ha progresado, hizo una ampliación de la cocina, el dormitorio para la hija que está teniendo una guaguita o el cobertizo para el auto que nunca nadie pensó que iban a tener, está lleno de construcciones ilegales. Por eso no se usa casi esa ley. Y nos dimos cuenta que esta ley que estaba bastante dormida se podía utilizar para colaborar en este vacío que estaba teniendo el Ministerio Público en su combate contra el narcotráfico. Una vez hecho eso, con la asesoría técnica del director de obras y cumpliendo con la ley, por eso usted lo sabe, yo sé que ustedes lo saben, pero por efectos de la gente que está en la casa también lo tengan claro, esto no es una ocurrencia nuestra, la ley está vigente. Bueno, no surgió a solicitud nuestra, surgió a solicitud del Ministerio Público. ¿Y cuál es la tesis? Sí, eso es lo que le quiero contar. Primero, yo diría que hay tres tesis que son súper importantes. Primero, que se cumple la ley. No es menor que se cumpla la ley. El otro día me decían no, pero... Sí, pero tiene la toscadizo porque hay muchos casos donde no se cumple la ley. Esta ley, que es tener regularizadas las ampliaciones. Te voy a poner el ejemplo. Cuando hay un carabinero controlando la velocidad en una esquina, y no se controla en todas las esquinas, se controla en una. ¿No hay que controlar la velocidad en esa esquina? Claro que sí. Primero, porque hay que hacer cumplir la ley respecto al infractor. Pero también porque se educa a todos los otros conductores de modo tal que todos respeten la ley. Esto es lo mismo. El narcotraficante que ve que se empezó a demoler, al menos en la Florida, las casas ilegales, la va a pensar mucho antes de volver a hacerlo. ¿Alcalde? Segundo, y esto es súper relevante, y esto no es, en ningún caso te estoy diciendo que hay que ir a la calle, para que tengan calle, con ese tono que a mí me carga. Pero efectivamente yo les invito a que le pregunten a los vecinos del entorno. Romper la dinámica del silencio, la cultura de la muerte. La del choro, como esta casa que están viendo ustedes, donde decían cortar el pelo por 200 mil pesos los narcos, que iban a otra cosa, digamos. Con autos de alta gama, los vecinos no podían salir, entrefocos artificiales y tiroteos. Cuando pasa esto, los vecinos empiezan a hablar. De hecho, la primera demolición, nadie quería hablar, nadie quería hablar con la prensa. Al día siguiente habían 20 vecinos dispuestos a hablar. Segunda tesis, romper con el espiral del silencio. Y la tercera, qué importante es para un niño que vive en ese barrio, ver que los malos pagan. Porque el antivalor que constituye el narco, y caramba que ocurrió en Colombia con Pablo Escobar, que es el epítome de esto, pero si al final tienen las mejores casas, tienen los mejores autos, son los dueños del barrio, ¿en qué ambiente crecen los niños? Y cómo el padre le dice a ese niño el camino del estudio, el camino del trabajo, y no el camino del narco. Acá, si esta medida termina siendo eficiente, probablemente sea porque forma parte de una cadena de medidas que otras instituciones también. Y una de las cosas es saber, por ejemplo, qué pasa con las personas que habitaban. ¿Quién es el dueño de esa casa? ¿Qué otras personas frecuentaban en esa casa? ¿Y dónde están? ¿Hay alguna institución o ustedes que han hecho seguimiento? O a lo mejor están vendiendo hoy día, se están matando de la risa, escuchando, ¿no? Riendose de lo inocente que es usted, nosotros de preguntarle. En otra casa. En otra casa. Que ya la tenían montada y que siguen exactamente igual. Eso sería, creo yo, lo responsable. O sea, usted demuele esa casa, el otro señor lo sigue y le busca alguna responsabilidad en algún delito, qué sé yo, desarma la asociación ilícita que tiene. ¿Hay seguimiento o en esto nos quedamos? Es que es paradójica la pregunta vos, Matías. Porque está hablando con el alcalde de una comuna de Chile, no con el presidente de la República. No, yo sé, yo te pregunto si usted sabe si hay un seguimiento. No lo estoy responsabilizando del seguimiento completo. Porque la verdad es que cuando te dice, a ver que esta no es la solución para el tema del narcotráfico, pero caramba, es evidente que no. Nosotros estamos ayudando y por ayudar nos dicen, bueno, resuelve todo el problema. Yo le pedí resolución. Si usted sabe si la cadena sigue funcionando. Lo que sí sé es que, por ejemplo, hay del orden de 400 vehículos de alta gama perteneciente a distintas bandas de narcotraficantes que duermen en el sueño de lo justo, en la dirección de crédito prendario, la tía rica. No se han rematado. Hay un montón de cosas que se están dejando de hacer hace mucho rato en materia de narcotráfico. Y nosotros lo único que hemos dicho, mire, tengo un espacio así dentro de las facultades que tiene un alcalde en su comuna y en su territorio para ayudar. Nosotros nunca hemos dicho que esta es la solución, ni mucho menos. Pero evidentemente, lo más probable es que esté ocurriendo algo como lo que dices tú. Como un globo. Tú aprietas por acá y se infla por acá. Probablemente se han movido esas cosas. Déjame preguntarle, porque aquí analizándolo un poco más políticamente. Si esta es una cadena y usted está haciendo todo lo que le corresponde a sus facultades, la institución del lado debiera hacer lo mismo. Si todavía lo hicieran, sería una cadena virtuosa. Probablemente en alguna parte se corta la cadena. No es problemático quien esté haciendo esto. Vamos a darlo por bueno y vamos a darlo por cumplimiento de la parte que usted le atañe. Que tenga una utilización política y que esto vaya hermanado de una eventual candidatura presidencial. Entonces digan, bueno, el señor Carter está abonando a su candidatura o está poniendo el eslabón que le toca en su cadena. Hay una teoría razonable y que usualmente lo usa el gobierno para desacreditar a la oposición. Pero déjame decirte que yo no soy tan ambicioso ni tan loco como para ganarme una amenaza de muerte y andar con la escolta policial. O sea, yo estoy jugando con fuego. Y esto lo decidió el Ministerio Público porque sabe que estamos atacando al cartel de Cali, por ejemplo. Entonces, sí, podría ser una campaña política, pero eso puede ser a costa que yo me muera y mis hijos se queden sin papá. Por tanto, para los mal pensados y los mal intencionados, mucho cuidado. Estamos jugando con fuego. Yo no estoy inaugurando hospitales que no tienen pacientes como el curepto. No estoy reinaugurando por séptima vez un consultorio que nunca se inaugura. Nosotros estamos peleando con los más peligrosos de Chile y esto puede costar la vida a alguien. Por tanto, creo que sería un poquito arriesgado de mi parte jugar con mi vida y la vida de mis hijos por hacer lo que tengo que hacer. Una campaña un poco cara sería, claro. Ya, pero usted sabe, mejor que nosotros, que esta medida es una medida súper, no voy a decir populista, sino que popular. Creo que cerca del 88% de las personas están a favor de la demolición de las casas narcos. Es una medida que la gente que vive esto, que vive cerca, la aplaude. Por lo tanto, es popular. Eso, en términos políticos, significa réditos políticos para usted. El día de mañana, si usted se convierte en candidato presidencial, como ha dicho que, digamos, podría pasar, esto es una carta para mostrar. Y la duda es, ¿tiene resultados efectivos en el combate contra el narcotráfico? ¿O es solo efectista? ¿O es populismo? Mira, primero esperemos los resultados cuando terminen las desmolizones. Es insólito cómo funciona la elite en esto. No haga nada. Porque si lo hace, lo voy a acusar de populista y le voy a pedir que solucione todos los problemas cuando no han solucionado ninguno durante años. No, sí, pero usted no tiene ninguna garantía de que esto va a resultar. Bueno, entonces no hagamos nada. No, 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 pero las políticas públicas tienen que tener un fundamento, tienen que tener estudios, tienen que tener un argumento de por qué se hace. Pero, por supuesto. Si no, cualquier idea podría decir, vamos con esto y no sabemos si va a resultar o no. Connie, ley. Cuando el sentido de la ley es claro, aquí hay una ley vigente que no se está cumpliendo. Y el Ministerio Público nos dice, tengo un problema, no sé cómo detener que estos callos sigan traficando. La pregunta es, ¿lo está deteniendo de traficar, demoliendo en la casa? En ese punto, por cierto, que sí, Connie. ¿Por qué tú insistes en pedirme a mí que yo... No le pido a usted, le estoy preguntando qué efectividad tiene su medida. Connie, tercera vez, voy a hablarte como José Piñera, todo es perfectible. Te explico de nuevo, respecto de esas casas, de esas 20 casas, las vamos a demoler y vamos a actuar. Pero no me pidas que yo resuelva todo el problema. No le estoy pidiendo que resuelva todo el problema, alcalde. El tema concreto es que te vuelven a preguntar lo mismo y uno te tengo que responder de nuevo, otra vez, lo mismo. En estos 20 puntos podemos hacerlo. Nosotros nos vamos a ir a demoler, mira, me tinca que acá es conveniente. No, esto es con un proceso judicial que indicó cuáles son las casas con una ley vigente y va a ir al tema de fondo, el tema de la campaña electoral y no sé qué. O sea, la pregunta es, ¿es una política efectiva o es solo efectista y populista? Esa es la pregunta. Pero es que es una pregunta con mala intención, Connie, porque viene con un predicado demasiado fuerte. Te he dicho tres veces que es efectiva y el ribete de efectista y populista. Mira, cualquier político y cualquier periodista, si tu programa tiene rating, suben tu sueldo, mejoran tus apreciaciones o te ganas un premio. No necesariamente, pero ya. Pero cuando un futbolista hace bien las cosas, gana una medalla y un premio. Y un político, cuando hace bien las cosas, recibe la retribución a través de la popularidad. Por supuesto. ¿Cuál es el drama que uno sintoniza con lo que la gente siente? No, no, no. Si mi pregunta es si solo es popular, es evidente que es popular y se entiende por qué si la gente que sufre con el narcotráfico al lado, por supuesto que aplauden todas las medidas que tengan que ver con atacar eso. Resolvamos el tema. La pregunta es si es efectiva. Resolvamos el tema. Juntémonos con el presidente Boric, en vista que yo tengo tanto ojo para lo popular, y ayudemos al gobierno a que le suba los números. Porque el solo comentar, el solo criticar, el solo chaquetear, es efectista, pero no efectivo, es populista, pero no popular, los tiene como los tiene. De verdad que hay un tema súper profundo, Connie. Para el que vive en ese barrio, donde no hay ley, donde los niños viven con miedo, créeme que cuando le dicen efectista o popular, suena a un ninguneo social por el temor de esas personas. Para esas personas poder dormir en la noche sin el narcotraficante al lado, esa es la diferencia del cielo a la tierra. Solo para terminar, para que quede bien claro. Tengo derecho a terminar, Connie. Sí, por supuesto. Déjame decirte. Hay una frase bien sabia del Talmud, el libro de Saúl y los judíos. Quien salva una vida, salva el mundo. De repente el mundo del comentarismo o de la alta política solo cree en las grandes reformas estructurales y no se da cuenta que el cambio radical de la vida de los chilenos viene en los pequeños cambios. Probablemente en estos 20 puntos va a haber un cambio y probablemente vamos a sembrar una semilla que va a empezar a transcurrir en otros lugares. Pero lo más importante, más allá, más allá de todas las críticas bien intencionadas y mal intencionadas, lo relevante es que hay una luz de esperanza que se puede pelear con estos tipos. Porque hasta el minuto la imagen que estamos dando es que no estamos ganando esta pelea. Alcalde, hay frases suyas que no las podría descolgar de esas acciones que ustedes ya las hemos explicado hasta en toda la profundidad. Suya, entre los delincuentes y las víctimas los que deben morir son los delincuentes. Suena duro, pero es la verdad. Usted tiene una preparación de abogado en la Universidad Católica. Uno espera que un abogado con carrete político diga entre los delincuentes y las víctimas los que deben cumplir la ley son todos, pero los que deben pagar por sus delitos son los delincuentes. Pero morir es una frase que corregiría o repetiría. No, porque si hay que optar entre que un policía muera y un delincuente muera, sin duda que... Es distinto. Entre la espada y la pared uno tiene la prerrogativa de la ley y el otro no. Siempre he dicho lo mismo. Ya. Yo no creo ni en los tiroteos, ni en los campos de concentración, ni en los estados de sitio. No. Y en las cárceles tipo, puede ser la caricatura, pero se la comparan. Vamos a un punto, porque es demasiado serio lo que acabas de decir. Es una frase suya. Siempre el derecho, cuando está en un minuto crítico, tiene que elegir. Evidentemente, hay momentos críticos cuando está la vida de una persona en peligro. El Estado tiene que proteger antes a la víctima que al victimario. Eso está claro. Eso está claro. Y eso es lo único que yo he señalado. Y con la palabra, porque en los discursos se configuran realidades. Utilizar en quién tiene que morir. Es que no tendría que morir nadie en principio. Uno tendría que ser un ciudadano libre y otro un ciudadano que está encarcelado por un no cumplimiento de la ley. Es una gran teoría la que acabas de elaborar. ¿Pero quién está muriendo hoy día? Ah, eso es lo único. ¿Quién está? No, no, perdóname. Están muriendo todos. No, no, no. No. Sí, mueren entre bandas, se matan entre ellos y mueren víctimas inocentes. Mueren todos. Si aquí no hay nadie que se salve de esto. Matías, ¿cómo se llama el carabinero anterior al cabo Salazar? El cabo... Retamal. 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 Nos hemos olvidado porque nos hemos acostumbrado. Nos estamos acostumbrando a la anormalidad que se da todos los días la anormalidad. Gente que muere en forma atroz. El video que vimos en San Bernardo hace tres o cuatro días atrás. Oh, monstruoso. Yo de verdad cuando vi en el teléfono me sé que era una noticia falsa. Ese es el chile profundo. Sí, fue. Entonces... Claro, lo que pasa es que con esa argumentación al cálculo... Lo dramático, lo dramático en esto, Connie y Matías, es que los que están muriendo injustamente son ciudadanos. Comunes y corrientes. Es que no, es que no es tan así, Matías. ¿Usted cree que no estamos totalmente conscientes de eso? Yo sé que estás consciente pero lo que no sabes es la indignación de los ciudadanos de que la vida de ellos no vale nada. Cuando... A los hermanos... A los hermanos... Porque supone que alguien... A los hermanos... A los hermanos... No empatizamos con el dolor de las familias que han muerto. No, no, no. No he dicho que no... Obviamente que nos preocupa... Matías, me ha dicho que no empatices lo que estoy diciendo, mira. Si sabemos también y no empatizamos. El punto es solamente en el discurso utilizar la muerte en vez del cumplimiento del derecho y de la ley. Esa es toda la diferencia. Porque hemos llegado... No, no estamos de acuerdo... En el uso de las palabras. No estamos de acuerdo en eso. Y yo... Yo personalmente estoy cansado de la corrección política en esto. Digamos las cosas como son. Aquí los delincuentes solo van a entender cuando enfrentan a la policía cuando entiendan que hay un elemento letal de por medio. De acuerdo. Unos tienen derecho a usar las armas, otros no. O sea, si usted enfrenta a la policía chilena... No por su política. Hay una alta probabilidad de que usted muera. El día que el delincuente entienda que enfrentando a un policía se puede morir va a cambiar la situación. Ahí estamos de acuerdo. Y además, quiero poner un solo ejemplo y esto es concreto. Los hermanos Álvarez asesinados en la puerta de su pastelería dos menores de edad delante de su madre. Terminaron tirados en el pavimento toda la noche. Lo que les quedó a su familia de recuerdo es una tarjetita de cartón que era el RUC con la causa... De la fiscalía. Eso es lo que el Estado le entrega a los chilenos en promedio cuando los matan. En cambio, los delincuentes tienen un abogado pagado por el Estado. Cosa que está bien que se haga. Sí, pues el derecho a la defensa... Y el derecho a las víctimas para ser defendidas. Bueno, el Ministerio Público debiera defender... No, no es así, Connie. Al país, digamos. Connie, Connie, no es así. El Ministerio Público defiende los intereses del Estado, no el de las víctimas. De hecho, tú lo sabes, el Ministerio Público puede llegar a juicios abreviados o apenas distintas, sustitutivas, sin considerar a las víctimas. Las víctimas chilenos... O sea, sin el acuerdo de las víctimas. Las víctimas nada más no son indemnizadas nunca. Entonces, cuando los condenan, las pocas veces que los condenan les pagan del orden de 800 mil pesos para mantenerlos en la cárcel y respecto de las víctimas no hay indemnización. Entonces, esto, cuando se dice que es populismo y se trata de mezclar con Bukele, es mezclar peras con manzana. ¿Les gusta algo? Es mezclar peras con manzana y déjame decirte una sola cosa. ¿Sí quieren mezclar? Me parece terrible el abandono que se está haciendo la ciudadanía, que se trabaja todos los días con tanto esfuerzo para pagar sus deudas y no somos capaces de garantizarle el derecho a volver tranquilo a sus casas. ¿Usted sabe qué aprobación tiene la ciudadanía en El Salvador y no una encuesta del gobierno? 97. Yo la vi 92, pero es igual de impresionante. Bukele está mal. Es decir, hace sentido en la población. Esas cosas ustedes las leen y no es malo. O sea, aquí había una población que a lo mejor no era políticamente partidaria pero que se sentía abandonada y en manos de las maras. Yo no me quiero arrepentir en el futuro lo que diga en este programa si tenemos relaciones con El Salvador en el futuro tener que decir yo dije esto en algún momento como le ha pasado al presidente o a otros políticos. ¿Usted ha hecho contacto alguna vez con el gobierno de Bukele? Pero los Bukele, los Fujimori, los Duterte surgen de una crisis institucional cuando la democracia no es capaz de entregar una solución a las víctimas y a los ciudadanos. Sin duda. Lo que yo he tratado de decir en todos los tonos y eso es lo amater y lo mediocre que es nuestra clase política si no vamos a hacer que se cree Bukele es todo lo contrario tenemos que evitar que pasa en Chile lo que pasa en El Salvador. ¿Pero usted rescata algo de lo que ha hecho Bukele en el término de cómo enfrentar a los criminales? Creo que lo que se puede rescatar de las decisiones del presidente Bukele son rapidez en la acción cosa que nuestro sistema no tiene. Segundo, algunas medidas creativas por ejemplo el recortarles la comida me parece que no tiene nada que ver con un Estado democrático de derecho pero si tener cárceles segregadas y aisladas del resto de la población penal es del ABC estos 21.000 delincuentes extranjeros hoy día están dentro de Chile no solo afectando a nuestra seguridad están contagiando con sus malas prácticas a los delincuentes chilenos dentro de las cárceles ¿hay 21.000 extranjeros en las cárceles chilenas? No, no, no lo que usted dice en el acuerdo de la cifra que entregó la ministra Tobá de las 21.000 personas extranjeras que tienen antecedentes o faltas a la ley que están dentro de nuestro país y que deben haber sido deportadas el drama que tenemos hoy día es que el delincuente tradicional chileno tiene una cultura totalmente distinta al colombiano y al venezolano hoy día están recibiendo toda esta instrucción que el día de mañana puede darse que se vayan estos extranjeros y vamos a tener los chilenos con las mismas prácticas de las bandas venezolanas y colombianas y ese es un antes y un después porque y los chilenos lo saben hoy día ya no solo te roban el auto te matan te golpean porque sí esa es la cultura de la muerte ¿sirve de algo la humillación por ejemplo que se le hace a una persona que está presa y bien presa porque cometió el delito hubo un juicio justo está preso y me refiero a los tuits de Bukele donde dice que se ríe por la crítica que hacen porque andan a pie pelado y dice ¿qué creen que saque plata del presupuesto para comprarle zapatos? yo no estoy de acuerdo con eso o andan a torso desnudo ¿de qué marca creen que les compren las camisetas? esa es una suerte de humillación a las personas que están privadas de libertad como corresponde en la ley yo no estoy de acuerdo pero si tú me conoces una cosa es ser duro en la forma pero en el fondo uno tiene que respetar al Estado de Derecho porque todos estos gobiernos fuertes y muy populares tarde o temprano se convierten en dictadura pasó con Fujimori en Perú cuando derrotó a Sendero Luminoso cuando recuperó la embajada de Japón y terminó con Vladimir Montesinos entonces lo que uno le dice a estos que ponen el grito en el cielo ojo la inacción de nuestra democracia el fracaso de nuestro sistema lo que está alimentando es que surjan este tipo de hileras solo decirle que cuando uno pregunta no presupone una respuesta sino que quiere respuestas usted puede decir A o B no es que usted usted me conoce yo no le he dicho que yo supongo que usted quiere humillarlo no ¿qué le parece? no me parece terrible me parece terrible es una de las respuestas plausibles todo lo que nos ha costado construir nuestro sistema con su sombra y sus luces especialmente con sus dolores no puede terminar hoy día en un sistema donde tengamos los presos trabajando en la calle a pie pelado o que se les castigue no dándolos de comer es gente que quiere humillar a los presos pero si me parece o espérate o también y por eso le quería preguntar al alcalde que usted ha dado ese argumento lo dijo acá también del costo de lo que cuesta además un preso que le cuesta al Estado más de 800 mil pesos versus usted usa esa comparación versus lo que se invierte en un niño a través de la subvención escolar por ejemplo ¿cierto? que efectivamente si uno mira los números no tiene ninguna lógica uno dice pero ¿cómo se puede gastar esto? pero al usar ese argumento también de alguna manera se está podría dar pie claro podría dar pie para que alguien diga pero ¿cómo se puede gastar tanta plata en un preso? y me imagino que usted sabe que gran parte de las cárceles en nuestro país no tienen un nivel digno para una persona que está presa más allá del delito que haya cometido pero hay cierta dignidad que se tiene que respetar que en nuestras cárceles no se respetan a mí me parece que la reflexión de fondo pese a los 800 mil pesos que se gastan en el libro a mí me parece que una reflexión de fondo es cuando en una sociedad el sistema penal protege los derechos de los delincuentes como debe proteger un estado de los delincuentes y no protege el de las víctimas me parece complejo cuando se gastan 800 mil pesos en mantener un preso que sigue haciendo negocios desde la cárcel que tiene visitas conyugales que habla por celular que recibe cocaína con pelotas de teléfono y no son los 800 mil pesos que se gastan en mantenerlo te agradezco que me dejes terminar para hacer el punto Connie lo que te quiero decir es que evidentemente mantener un preso en una cárcel tiene costos pero el estado ha puesto ciertas prioridades le hemos puesto prioridades a eso para un sistema que no funciona y tenemos hoy día a las personas adultos mayores sin hora de los hospitales con una tasa de mortalidad que es la más alta la principal causa de muertos de los mayores de 65 años en el sistema público son las listas de espera es una aberración yo lo único que sostengo en materia de prevención penal probablemente vamos a tener que gastar más en el futuro pero vamos a gastar bien Connie está bien estoy de acuerdo pero probablemente habría que gastar más sí pero gastar bien por ejemplo mira lo que te voy a decir para que te quedes tranquila yo creo que las penas en Chile podrían ser incluso más cortas porque en Chile las penas son altas pero deberían ser efectivas o sea presido de verdad hoy día tenemos un sistema penal que no funciona donde los delincuentes siguen negociando desde adentro sus propios lo hemos visto permanentemente esa nueva mirada del sistema penitenciario puede que sea más caro pero lo que sí requiere hoy día es revisarlo completamente porque como está no está funcionando solo para terminar así sí yo meto una y una otra para terminar yo quiero más en lo político que en los temas de seguridad ¿en qué parte del espectro político se sitúa Rodolfo Carter? ¿es de derecha? ¿es de centro? ¿es de centro-derecha? ¿es Bópolis Republicano? porque sacó fotos con candidatos del Partido Republicano ¿qué es políticamente Rodolfo? usted militó UDI para los que no sepan pero se salió en el año 2017 ¿sí? mira yo pertenezco a la centro-derecha lo he sido siempre pero soy una persona profundamente libre toda la vida lo he sido y por eso las cosas como estas caricaturas de Bukele no cuadran y por eso les incomoda tanto les incomoda que las decisiones que uno toma sean populares sorry ¿qué quieren? ¿que lo devuelva? o sea si la gente valora lo que uno está haciendo el Ministro de Justicia por ejemplo pero los populismos hay de derecha de izquierda pero déjame decirte mira hace un par de semanas atrás el Ministro de Justicia que probablemente es el abogado que más sabe de derecho público en Chile tuvo un gesto súper generoso de patriota es un hombre de izquierda pero dijo mire lo que está haciendo la Florida es innovador y original lo único que le recomendamos al alcalde es que tenga cuidado que no se exponga mucho bastó que pasaran dos semanas para que toda la barra brava del gobierno saliera al discurso odioso y destructivo porque lo que estamos haciendo acá es ayudando en una pequeña en un pequeño rincón de la ley para colaborar a una batalla mucho más grande que requiere más medidas por ejemplo hay cuatro cosas Matías en vista que estamos en el canal de todos los chilenos primero que se constituye como delito el ingreso legal a Chile no podemos seguir permitiendo que ingresen inmigrantes ilegales no solamente amenazando la vida de los chilenos sino también arruinando la vida de los migrantes legales que han hecho una vida digna en Chile y que no merecen ser confundidos por los malos inmigrantes segundo una fuerza efectiva de intervención rápida de las policías solo un dato una pistola de puño 9 milímetros tiene un alcance de 50 metros eso usa la policía hoy día los delincuentes están usando calibre 5.56 que tiene 400 metros de alcance o sea para enfrentar a un policía estamos mucho más lejos tercero corresponde de una vez por todas acabar con el sicariato a propósito de los niños Matías yo sé que te interesa mucho el tema de la infancia como a todos no sé si a todos de verdad ¿sabes por qué? porque esto mira dime ¿cómo se explica que todavía estamos discutiendo que un adulto que contrata a un niño menor de edad para matar a otro debería estar castigado con presidio perpetuo efectivo yo creo que no hay delito peor que destrozar la vida de ese niño convirtiéndolo en sicario seguimos esperando que el gobierno nos diga si está interesado ni siquiera estudiarlo por tanto ese tipo de cosas que son de corto de corto de corto plazo y de un sí o un no un sí y un no ¿va a ser candidato presidencial? ¿va a ser primaria con París? no lo sé ¿de un día ser primaria con París? ¿se siente cercano? no, no, no pertenecemos a familias políticas distintas tengo una muy buena relación con él me escribió hace un par de días para pedirme ayuda con algunos constituyentes del PDG no tengo ningún problema en darle alguna ayuda porque querían saber algunas ideas que yo tenía no tengo ningún problema y así también tengo muy buenas relaciones con José Antonio Kast a quien conozco hace muchos años tenemos una relación sí que espléndida pero mi domicilio es la centro derecha ya por eso ¿va a competir en una eventual primaria de la centro derecha? mire faltan tres años si los números son como hoy son buenos yo estoy preparado y el país está en la situación que amerita una competencia de naturaleza por supuesto que sí pero desde muy mal gusto hoy día estar hablando de algo que faltan tres años y especialmente cuando hemos hablado del principal dolor de todos los chilenos que es la muerte a través del delito José Alfonso Carter alcalde de la Florida muchas gracias por esta conversación gracias gracias alcalde gracias buenos días gracias 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 gracias